Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, lo primero, perdonad por el micrófono que ya sabéis que lo envié para arreglar mi micrófono con lo que estoy con el micrófono de la webcam que se escucha bastante peor, pero bueno, ya lo siento, simplemente quería hacer un unboxing del juego de Doom que me acaba de llegar ya hace nada, hace 40 segundos, un minuto, y bueno, tengo más un regalo por comprar que era la caja metálica que ahora te enseñaré Ahora enseñaré, lo primero, estamos aquí con el Doom, ya veis, un juego que tenía muchas ganas de jugar Uncharted 4 y Doom la misma semana la verdad que dos juegos que tenía muchísimas ganas de jugar, con lo que venga, vamos a abrirlo, así, ahí, lo abrimos Si se escucha más o menos bien el micro, igual incluso hago unas primeras impresiones o lo que sea, o los primeros minutos de juego, no lo sé ya veré, ya veré si hago algo, vale, ya veis que hemos abierto, voy a mirar a ver si tiene algún código o algo que no me fío nada, a ver, sí, por aquí tiene algún código me parece ¡Oh! Dishonored 2, 2006, ¡ja! Espero que se vea en el E3 Vale, pues aquí tenemos el Doom, ya veis, luego aquí detrás, ya veis que tiene una carátula reversible me parece que dieron a elegir la carátula reversible, esto es muy a lo antiguo, tío, me recuerda mucho a los Doom, a los primeros Doom pues mira, no descarto que, no sé, igual una comparativa del primer Doom con este, no sé, igual no lo descarto es que el primer Doom es de, bueno, me trae muchos recuerdos del primer Doom y quiero volver a jugarlo, ¿no? esos niveles súper frenéticos, llenos de enemigos, no sé, quiero volver a jugarlo igual los juego y hago una comparativa del primero con este último pero bueno, ya veremos, ahora el regalo, ¿vale? el regalo que traía, que era la caja metálica me lo pillé en ese, bueno, me pillé en Extra Life porque traía la caja metálica además los juegos normales, ediciones normales, normalmente son más baratos en Extra Life como que yo cambio de tienda según donde está más barato entonces ya veis, las ediciones coleccionistas normalmente en esta tienda son bastante más caras pero las ediciones normales traen con un regalito y además son más baratas que en otras tiendas por ejemplo, entonces bueno, ya veis, bastante, bastante bonito y me gusta bastante espero que el juego me guste igual, ya veis aquí así que nada, veréis bastante Doom multijugador por el canal Uncharted 4 multijugador, GTA y Last of Us seguramente también veréis y Minecraft también veréis un poquito ahí por el canal así que nada, el juego que tanto estaba esperando probar y tengo unas, tengo un miedo de jugarlo y tengo unas ganas de jugarlo porque tengo miedo de que sea, sea otra cosa de la que tengo en la cabeza y tengo ganas por si es esa cosa que quiero, o sea, un Doom original me gustaría que fuese como pienso yo, ¿no? así que ya veremos, en las primeras impresiones o en el vídeo que haga lo veremos, así que nada, espero que os haya gustado este unboxing si os ha gustado un like, favoritos, agradecería muchísimo y nos vemos en la siguiente, ¡adiós!